Y ya llegó, vean, que me encanta la gente puntual. ¡Bien, bien! Vean, vean, vamos a que se sume, pues, al live. Hola, Legalmente Temática, ¿cómo vas? ¡Habla! ¡Ya te vi por ahí! ¡Ahí estás! No, ya se fue. ¿Qué pasa? Se queda, se va. ¿Qué mismo? ¿Dónde estás? No te vayas, oye. Te asusté. Y dije, ¡ay! ¿Dónde está? Ahí está. Ahí, ya, ya. Esperamos que no se vaya. ¡No te vayas, oye! ¿Qué pasó? Se fue, se fue, se fue la... Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bueno, ustedes, toda la gente que ya está acá y está llegando a la cabina de los 40, se pueden dar cuenta. Aquí está con nosotros este loco que se llama Gabriel Alejandro. Estamos justo hablando de los peinados, Gabriel Alejandro. El mío parece de Jimmy Neutrón. ¿Tú sabes quién es Jimmy Neutrón? Está súper buena esa peinada. Yo ando de rubio. Ah, está colorado. Colorado. A ver, ¿qué andas haciendo con la cámara? Ahí a la frente. Quédate ahí, oye. Ya pues, aquí está este loco. Ya saben, ganador de... Le impresionó a Américo, y eso no es fácil, ¿eh? Eso no es fácil impresionar a Américo, a Joey Montana, a mi brother Joey Montana, y mi partner, el loco del Daniel Betancourt. Ese sí es una maravilla persona también. Sí, es increíble persona. Y estoy escuchando tu tema, está buenísimo. Estoy viendo el videoclip. Tengo una pregunta, brother. Dígame. Tú haces las dos voces. Sí, las dos voces. Siempre me han preguntado, soy el de las dos voces. Gracias. Bien, 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 loco. O sea, y armonizas bien, ¿no? Con las dos voces. O sea, sí. Cuando hacen las cosas bien, hay que decirlo. Y este está un buen tema. Y bien, oye, Gabriel, Alejandro. Gracias, loco. Un gusto de los 40 que me están diciendo tú aquí. Qué bien. Vas bien, más bien. Con tal de que seas hincha de Barcelona, todo está mejor, te digo. ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? ¡Casi, casi! No, pero me respeto a Barcelona. Quedó campeón en 2020. Y felicidades por eso. Bien, brother. Cuéntame, ¿cómo es este mundo ahora el que ya estás? O sea, ya tienes sello y estás con RR Entertainment. Que estás trabajando con los locos estos de estos vagos que siempre pasan trabajando y que no se les puede bajar de la oficina que están trabajando y trabajan como los tres dedos, el Rocky Blast. Ya eres parte de ellos. ¿Cómo se siente esta nueva faceta tuya? O sea, del reality a estarla peleando, ahora ya a producir canciones y muy buenas. Pues sí, ha sido un cambio y una bendición. Para mí es una bendición enorme. Que en 2020, como sabemos el año que fue, ahí ha venido Rocky Blast y ha venido Ronnie Rodríguez a querer firmar mis nombres. Y tener ese apoyo ahorita enorme que es RR Entertainment, estar con ellos. Estar en la misma casa que está Rocky Blast y Star Tres D. No ha sido un cambio enorme y una bendición enorme. Estamos llegando a mucho más a él. Gracias a Dios. Oye, y de hecho, yo quería agradecerte. En mi tiempo no habían este tipo de canciones que me explicaban en realidad qué pasaba. O sea, ella ya no quiere estar, quiere estar sola, pero solo me llama a mí para no estar sola a veces, ¿no es cierto? Claro, o sea, se acabó una canción que habla del desamor. Habla de una relación tóxica. Pues sí, o sea, se acabó, habla de eso, ¿no? Cuando te terminan y están ahí y quieren volver, ¿no? Pero en realidad ya se acabó. O sea, ahí quedó, se acabó. De eso habla, se acabó. De esas relaciones tóxicas. Yo creo que por eso es que mucha gente se... se ha sentido identificada con el tema porque ¿quién no ha tenido una relación tóxica? ¿Quién no ha tenido una... ¿Quién no ha tenido una... ¿Quién no ha tenido una... ¿Quién no ha tenido una relación tóxica? ¿Quién no ha tenido ese desamor, esa relación tóxica de que te terminan y te vuelven a buscar? De eso habla, se conoce. Sí, hermano, yo también tengo relaciones tóxicas. Tengo una relación tóxica con el SRI, con los proveedores, a todos los que les tengo a pagar. Es una relación tóxica, te digo. También, también hay unas relaciones tóxicas con el SRI. ¿Cuál es el SRI? Sí, no entienden que quiero estar solo y me llaman a cobrar. ¿Puedes creer eso? A cobrar. Tengo una buena idea. Exactamente. Oye, Chévez, Chévez. ¿Y cómo funcionó la creación de este tema? Cuéntame. ¿Se sentaron, se metieron todos en la producción? ¿Tú llegaste con un demo, comenzaron a escribir? ¿Y cómo fue? Sí. Se acabó. Bueno, te cuento que se acabó, salió, la hicimos en junio, en julio del 2020. Se acabó, estaba escrita desde ahí. Estaba como un demo. La idea, ¿no? Yo no tenía planeado sacarla para nada en 2020. En realidad, quería sacarla justamente por esta fecha, finales de enero, febrero. Pero fue una cuestión de que subí un pedacito, ese pedacito, el coro, a mi Instagram. No, la gente lo compartió, lo pedía, no me estalla, salió. Y, bueno, yo en mi poca experiencia, yo dije, ¿qué hago? La saco. Y la saqué y, obligadamente, y la gente la compartió. Llevo a los 26.000 reproducciones. Y, nada, fue ahí que, como te digo, RR Entertainment me conoció, los conocimos. Y ahorita hicimos un relanzamiento bacán, un video ya profesional. Ya, ya Ronnie, Ronnie quería que subiéramos ya, hagamos algo ya del modelo. Algo ya del modelo. Fue así que, bueno, estás viendo el video. Como salió, hicimos una nueva remesa. Y es lo que tú ves ahora. Está bueno. Oye, siempre hable caso al Ronnie. El Ronnie siempre tiene razón. O una pregunta. ¿Qué tal grabar el video? ¿Qué tal fue estar ahí con la actriz, acercarte así? Y está guapa, ¿no? O sea, ¿cómo fue eso? Sí, es bonita Evelyn. Saludos a Evelyn también, que la partió. O sea, partió el video. Mira, hacer el video fue una experiencia totalmente nueva. Una experiencia para mí súper chévere. Porque antes había hecho ya videos musicales, pero eran producciones entre amigos, entre panos. Mis panos me ayudaban a hacer los videos. Pero ya esta vez de aquí le hicimos con el Chino Castillo, no sé si lo conoce, el director reconocido aquí en Guayaquil. Claro. De ideasos, de ideasos. Me pidió actuar, me pidió hacer una cosa distinta. O sea, hacer algo más profesional. Y no, él me obligó a llegar a ese nivel, ¿no? Evelyn, Evelyn Buenaventura. Bueno, ella ya está curtida en los videos. Ella sabe qué hacer. Estaba muy nervioso. Pero no, hicimos algo chévere. Hicimos algo chévere. Algo de calidad profesional. Que la gente lo ha notado. Y la gente me dice, oye, la canción, el video, parece de afuera. Y no. Que me digan eso. Te imaginarás cómo me hacían. ¿Cómo vas a sentir? Está bien, está bien. Producto ecuatoriano, Madeline Guayaquil. Súper bien, súper bien. Oye, nada. Pues yo quería preguntarte otra cosita más. Bueno, no preguntarte. Porque verás, la Vale, Julid, legalmente temática. El Érico. Saludos a Mica, Mica. La Mica, claro. La Fiore. La Padilla. Ahí Vanessa, Dali. Hay alguna gente que no me va a perdonar. Y Nadia, que se acaba de conectar ahorita. No me va a perdonar si tú no cantas un poco. Un poquito a capela. Me van a decir, no sé, ¿estuviste ahí? No hiciste que cante con esas dos voces que hace. ¿Cómo? Entonces, brother, por favor. Claro, claro que voy a cantar. Para toda la gente que está aquí conectada. Para Vale, para Nadia, para Fiorella. No, especialmente para Fiorella. Dice que lo nuestro se acabó. Pero no quiere estar sola. Que ya en su mente me borró. Pero me llama cuando toma. Ella ya no cree en el amor. Se cansó. Dice la que llora. Dice que lo nuestro se acabó. Pero no quiere estar sola. Te hace la difícil, eso yo lo sé. Baby, la cadena yo ya me quité. Abusadora. La semo y tú la adoras. Muy bien. Para los que decían que sabía solo que no. Bueno, ahí está. Perfecto. Las dos voces. Y la tercera, ¿no? Ya armonizada. Muy bien, muy bien. Oye, ahorita acaban de preguntarte acá, Gabriel. ¿Cuáles son tus influencias musicales? Cuéntanos, ¿cuáles son tus influencias musicales? Puro talento, dicen, caramba. Influencias musicales. Tengo muchas. Pero principalmente se puede decir que comienza por el... Soy muy fan del rock. Y de mi papá. O sea, el rock de mi papá. Mi papá me inculcó al rock. Y de la hito. Y... Nada. Te digo que me gusta mezclar mucho el... Mi reggaetón, el reggaetón que yo estoy haciendo, está muy influenciado por eso. No hay directamente el reggaetón vieja escuela a Puerto Rico. Por eso tengo un feeling pop, yo creo. Sí. Tengo muchas. De... Influencias del hip hop, del rock. Por eso no, no... Estoy más direccionado al reggaetón, al urbano pop. Claro. Clarísimo, urbano pop. Mezclando varios ritmos basados en la misma métrica de cuatro tiempos. Por ahí se vienen traps, reggaetón, por ahí una bachata trap. Hay muchas cosas, hay variedad. Uy, ya lo dijo, ya lo dijo, hay bachata trap. Y ya estamos aquí y de gana hablaste y vos sabes que si dijiste algo vas a tener que cantarnos o dejarnos una probadita de lo que se viene. Bueno, eso es una sorpresa por ahí, pero uno de los siguientes temas que se vienen por ahí es de tres. Ya los que me siguen ya lo han escuchado y subido pedacitos. Pero es más o menos así como... Ahora que te pichaste sé que quieres volver, pero ma, yo te juro que como tú conocí de tres. Muy bien, ya saben, ahí está buena música, talento y ya pues cualquier cosa le dices al Ronnie que yo te hice cantar ese poquito para decir, oye, brother, no te adelanto. Sí, ahí fue mi culpa. Ya va directamente contigo. Y mándale un abrazo, brother. Oye, muchas gracias, muchas gracias, Gabriel. Recuerda tus redes sociales, por favor, ¿dónde están tus temas en tu canal de YouTube? ¿Cuál es? ¿Dónde encontramos el Spotify? ¿Dónde nomás? Sí, bueno, quería decirles que la canción está disponible, igual que en otros temas, está disponible en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Music, Claro Música, Inalvi y los videos en mi canal de YouTube, Gabriel Alejandro Oficial. Ahí pueden escucharme más de mis temas y ahí estamos siempre presentes. Buenísimo, y ya saben, esta entrevista se queda colgada aquí en las redes de Los 40 Ecuador y en el canal de YouTube de Los 40 Ecuador, por si quieren volverle a oír lo que se viene de tres, ¿no es cierto? Sí, de tres, de tres. También por ahí, también por ahí, yo esperaba en Los 40 para decir unas ofrecidas que se vienen por ahí. Sí, tenía ganas, ganas de contarla, por ahí se viene. El remix te se acabó. ¡Ya lo dijo! ¡Ah! Muy bien, muy bien, tenemos remix próximamente, así que estén pendientes de todas las redes sociales de Gabriel Alejandro, ya les dijo. Así que viene buena música y gracias, brother. Y nada, pues cuando tengas algo, vengas, Chepacá. Sí, obvio, obvio. Bueno, mandarles saludos a todos los que están aquí viendo en este momento y mandarles saludos a Ronnie, a Mika, que está ahí siempre pendiente. Mandarles saluditos a todos y nada, les bendiciones a ti, a ti, Fonsi. Un gusto conocerte y esperamos poder hacer unas entrevistas ya presenciales pronto. Sí, loco, todo debe ser al tiempo que debe ser. Ahorita disfrutemos este tipo de entrevistas. Sí, sí, loco. Chao, brother, gracias. Bendiciones. Chao.